Bienvenidos, somos Ceibas Inmobiliaria y en esta ocasión queremos presentarte este hermoso departamento flat, ubicado en una zona exclusiva de San Borja. Cuenta con un área total de 120 metros cuadrados, ideal para aquellas familias que buscan un ambiente tranquilo y seguro. Rodeado de áreas verdes y ubicado muy céntricamente, este departamento es la mejor opción para ti. Conozcamos a detalle este hermoso departamento. Iniciemos este tour virtual por la sala comedor. La sala comedor cuenta con un espacio amplio, ideal para poner cualquier tipo de mueble, comedor o decoración. Tiene también con un pequeño balcón el cual tiene el acceso a través de una mampara. Esta hace que el ambiente permanezca muy iluminado y ventilado. A continuación veremos el baño de visita. El baño de visita se encuentra ubicado al ingreso del departamento. Mantiene la privacidad de los demás ambientes y también la del invitado. Cuenta con un lavadero e inodoro. Conozcamos ahora la distribución de los dormitorios. Iniciemos con el dormitorio principal. El dormitorio principal cuenta con un ambiente amplio, ideal para el ingreso de una cama king. Tiene una gran ventana la cual la mantiene iluminada y ventilada. Posee un walking closet, el cual está muy bien distribuido con repisas y cajones amplios. Conozcamos ahora el baño principal. El baño principal cuenta con un lavadero con acabados de mármol, con una ducha e inodoro. A continuación visitemos el siguiente ambiente. El segundo dormitorio. El segundo dormitorio posee un closet empotrado, el cual está listo para usarse. En el dormitorio cabe perfectamente una cama queen. Pasemos ahora a conocer el tercer dormitorio. El tercer dormitorio al igual que el segundo dormitorio cuentan con la misma dimensión. Perfecta para una cama queen. Conozcamos ahora el cuarto dormitorio. Perfecta para una cama doble. Conozcamos ahora el baño completo compartido. Cuenta con lavadero, ducha e inodoro. Pasemos ahora a conocer el área de cocina. Cuenta con muebles altos y bajos, el cual tiene compartimientos amplios y cajones grandes para mayor comodidad y orden. Pasemos ahora al siguiente ambiente. El área de lavandería. Cuenta con un lavadero y espacio para una lavadora y secadora. El ambiente que veremos a continuación es el dormitorio de servicio. Cuenta con un espacio amplio e iluminado. El piso es de cerámico. En el puede ingresar una cama de plaza y media. El ambiente que veremos a continuación es el baño de servicio. Cuenta con un inodoro, un lavadero y ducha. Hemos terminado este tour virtual. No olvides suscribirte y dejar tu me gusta. Si quieres conocer más departamentos así, visita nuestra página web. www.eibas.com O contáctanos a través de WhatsApp. Estaremos gustosos de atenderte. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!